Finalmente la represa Paso Severino ya cuenta con la totalidad de la capacidad que tiene como reserva. Se superan los 67 millones de litros luego de lo que fueron las precipitaciones que se registraron en toda la cuenca. Vale decir de que el promedio de lluvias para lo que es toda la cuenca del Santa Lucía superó los 35 milímetros en los últimos días. Igualmente a pesar de que ya las aguas estén por encima de lo que es la capacidad de reserva va a seguir aumentando lo que es el caudal del río Santa Lucía a esta altura del Paso Severino. Son 70 millones de metros cúbicos de agua que ya hoy en día cuenta el Paso Severino como reserva. En este sentido fue la séptima jornada de aumento del caudal aquí que como se pueden ver en las imágenes difieren mucho a lo que fue la situación hídrica que se registró en nuestro país en un hecho realmente histórico. Paso Severino no contaba con esta reserva de agua desde noviembre del año 2022.